En tu presencia, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, es donde fuertes son, ahí buscaré, tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Señor mi Dios, 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 en tu presencia, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, es donde fuertes son, ahí buscaré, tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Señor mi Dios, 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 Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor, mi Dios, en tu presencia. Es donde puedes hoy, ahí buscaré tu gracia, Señor. Y tu rostro, mi amor, en tu presencia, oh Dios, tú eres mi cimiento, confío en ti, Señor. Yo soy tu hijo izquierdo, tú eres mi fuerza y canción, mi canción. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor, mi Dios. En tu presencia, es donde puedes hoy, ahí buscaré tu gracia, Señor. Y tu rostro y amor, en tu presencia, oh Dios, ahí buscaré tu gracia, Señor. Y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. En tu presencia, en tu presencia. En tu presencia, en tu presencia, oh Dios. En tu presencia, oh Dios.